Uh, 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 uh Estás ahí En medio de la multitud En medio de ese mar de caras Que me enamoran Allí estás tú Uh, 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 uh Estás ahí Como te digo que te vi No, 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 no Que en la función de ayer estabas Y si te gustó También tú a mí Dí que ya leí tu carta Y aunque no respondí Se me quedó en la memoria Y hasta música le di Una fan enamorada Es una lágrima Es una lágrima La mirada Y le confiesa Su pasión por ti a la almohada Es la que te ama Aunque tú Aunque tú No sepas nada No sepas nada Estás ahí Ay, 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 ay Y aunque imagines Que no sé En cada letra En cada letra Estás plasmada ¿Qué vas a hacer ¿Qué vas a hacer Después de aquí Dí? Dí que ya leí tu carta Una fan enamorada Y aunque no respondí Y aunque no respondí Se me quedó en la memoria Oh, 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 oh Y hasta música le di Una fan enamorada Es una lágrima Besando una sonrisa Besando una sonrisa Y le confiesa Su pasión por ti a la almohada Es la que te ama Aunque tú Aunque tú No sepas nada No, no No imagino la vida Sin ti Tus cartas Me hacen falta Para vivir Fan Una fan Enamorada Enamorada Está esperando Tu atención Y tu mirada Y le confiesa Su pasión por ti a la almohada Es la que te ama Aunque tú No sepas nada ¡Oh!